¿Qué es el Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño y de Responsabilidad Penal Juvenil? Nosotros tenemos el Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño y de Responsabilidad Penal Juvenil. La verdad que es un área en la cual abordamos todas las problemáticas que atañen a los menores de 0 a 18 años, en la cual Fernanda Garrido, la doctora Fernanda Garrido, es la directora del servicio y debíamos esta capacitación para, digamos, aceitar los engranajes de mecanismo en las distintas intervenciones y hoy lo hicimos con la gente de Educación. Tuvimos una amplia convocatoria, más de 170 directivos de las escuelas de Campana y de los equipos técnicos pertenecientes a la rama de Psicología de la Dirección General de Escuela, con las cuales trabajamos a diario, lamentablemente, este tipo de problemáticas. Y tuvimos la suerte de poder contar con una capacitación a nivel provincial del organismo de Niñez y Familia, a cargo de la licenciada Mariana Pérez. Bueno, comenzamos hoy a las 9 de la mañana y hasta ahora nos estamos dando a un debate y posteriormente, después de este break, vamos a contar con una parte práctica donde nos vamos a dividir en equipos y vamos a trabajar casos puntuales para ver específicamente cómo debe abordarlo cada parte o cada institución con el rol que ocupa. Abordamos la temática de adicciones, la problemática de abuso y violencia en los menores y la verdad que, como digo, lamentablemente es algo que nos ocupa cada día. En Campana tenemos muchos casos, por ahí no todos son visibilizados, pero esto también ayuda a que nuestra comunidad sepa que nuestra ciudad cuenta con un servicio local, que cuando algún vecino detecta también alguna situación donde cree que hay menores que están en riesgo, puede acercarse y hablar con nuestros profesionales que van a tomar intervención en el caso. La idea era mejorar la articulación entre el servicio local y las áreas de educación, digamos, pensando siempre el lugar privilegiado de las instituciones educativas respecto de la detección de las situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Digamos que los chicos van a la escuela y es un espacio donde las profesionales de la educación y los profesionales de la educación son los que pueden detectar tempranamente, trabajar sobre esa detección y prevenir y también poner en conocimiento del resto del sistema las situaciones de vulneración para atender. Lo encaramos desde ese lugar, primero trabajando conceptos de la Convención de los Derechos del Niño, del Código Civil y Comercial Nuevo, que nosotros tenemos como una herramienta legal para la atención de los chicos, y bueno, después tratando de llevar a la realidad cotidiana de las escuelas las distintas situaciones que aparecen y cómo abordarlas desde la realidad educativa, digamos, los procesos de vulneración. Sobre todo lo que tiene que ver con violencia en sus diferentes formas, violencia física, abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.